El espíritu que había en aquella mujer y como ese espíritu le daba buenos dividendos a las personas que controlaban a esta muchacha formaron un santo alboroto y el apóstol Pablo fue llevado preso entonces a la prisión y allá en Filipo se da todo ese incidente del carcelero y como fue evangelizado y toda esa parte bien bonita aparece cerrando ese capítulo pero el apóstol Pablo de allí pasaron entonces después de ese incidente a la ciudad de Tesalónica y Pablo predicó, dice Hechos 17, 1 al 10, que él estuvo por tres días de reposo enseñando y predicando allí en la región de Tesalónica pero fue tan grande el éxito que él tuvo en su evangelización, fue tan exitoso que los judíos incrédulos y llenos de celos al ver todo lo que estaba pasando y la gente que se estaba convirtiendo, montaron en cólera y entonces provocaron un disturbio muy grande y Pablo de allí de Tesalónica tuvo que ser sacado de noche a octadillas y llegó a la ciudad de Berea en Berea ocurrió lo mismo, él llegó, comenzó a predicar, hubo muy buena recepción, de hecho, él dice que los de Berea eran mejor que los de Tesalónica, llegó a decir esa expresión, pero ocurrió lo mismo y entonces tuvieron que salir también de allí porque había, se formó el mismo grupo que estaba allá en Tesalónica cuando vio lo que estaba pasando allá, corrió allá y se metió allá y formaron el mismo revoluto santo revoluto de esos que se forma de vez en cuando y entonces estos hombres tuvieron que salir en primera vez en Tesalonicense, y que ustedes lo dieron la semana pasada, la semana, dos semanas atrás en primera de Tesalonicense, 2.17 Pablo dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro Pablo se fue hacia la ciudad de Atenas, pero al día, en el deseo de saber, por estos hermanos en 3, en el capítulo 3 también, versos 1 y 2, dice, por lo cual no pudiendo, soportando más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a quién? A su ayudante, ¿verdad? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y soltaros respecto a vuestra fe así que Pablo dice, Timoteo, ve tú allá, solta a la iglesia, porque tenía mucha preocupación por lo que pudiera haber sucedido con la iglesia, las noticias que él trajo, fueron muy buenas ¿cuáles fueron las noticias? Pues las noticias eran que estaban muy firmes en la fe 1 Tessalonicense 2.14, dice, porque vosotros hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, que trajeron muy muy buenas, muy buenas noticias de cuánto era su firmeza, en los versos 4 al 6 del capítulo 3, dicen, porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro clavado resultara en vago, tenía preocupación, porque allí había grande persecución, levantar, pero una iglesia que llevaba apenas unos días, semanas, meses tal vez, pero muy poco tiempo y bajo persecución, porque apóstol Pablo tuvieron que sacarlo de allí, lo sacaron y como, pues se quedó, ¿verdad?, con esa preocupación, pero también Timoteo trajo noticias inquietantes, porque el apóstol Pablo cuando escribe la carta, hace contestación a lo siguiente, por ejemplo, la predicación de la segunda venida, había producido en ellos una situación muy, muy anormal, la gente había dejado de trabajar, porque estaban, se sentaron a esperar que se completara la segunda venida, Pablo no dijo eso, pero ellos lo malinterpretaron, y entonces ellos dijeron, ¿para qué vamos a trabajar si la segunda venida, eso viene como ladrón en la noche?, porque el apóstol Pablo le dijo a sí mismo que iba a ser inminente, pero Pablo no dijo que estaba ocurriendo ni que iba a ocurrir, entonces ellos hicieron esa interpretación incorrecta, también estaban preocupados por lo que acontecería a las personas que habían muerto, si la venida era así de repente, pobrecito, ¿qué pasa con los que se nos murieron, los parientes nuestros?, entonces en capítulo 4 al final y capítulo 5 el apóstol Pablo, en primera secundaria, trabaja con este asunto en cuanto a los muertos, ¿qué les dice?, miren, despreocúpense de eso, los dos grupos ocupan en la misma posición de privilegio, es más, los muertos se van primero, pero luego los vivos, ¿verdad?, serán transformados porque al sonar de la trompeta y les da todo esto, toda esa esperanza para esa iglesia y aclara, les aclara ese concepto. Había también dentro del grupo una tendencia a despreciar toda autoridad, y entonces el apóstol Pablo, en primera vez de esta adolescencia, 5, 12 al 14, bregó un poco con esto, diciéndole, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, porque como que había un poquito de desobediencia colocándose dentro de la iglesia para las personas que estaban al frente, y que los tengáis como en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros, quiere decir que también escribe para corregir eso, también había peligro de que recayeran en la inmoralidad, y aquí el apóstol Pablo trabaja un poco en el segundo capítulo, los versos 5 al 7, yo creo que le hace un señalamiento, 2 del 5 al 7, porque nunca usamos de palabra lisonera, como sabéis, ni incluimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, eso ahí es una defensa que hace el propio apóstol Pablo, porque otro de los problemas que ellos tenían era que estaban también algunos difamando al apóstol Pablo, o sea que no todo era ojuela, y bien, en la iglesia de Tesalónica había unas cuantas cositas que corregir, y Pablo trabajó con eso, había también algunas divisiones, y Pablo bregó con todos esos problemas, ahora, la pregunta que viene es, ¿por qué entonces, dos cartas? Si se llevaban tan poquito tiempo, ¿por qué dos cartas? Bueno, la razón de esta segunda carta, que es bien corta, le voy a decir algo, esta carta es bien, bien corta, pero es uno de los escritos más complicados que tiene la escritura, bien, bien, bien complicado, porque trabaja unos aspectos de escatología, que son muy muy complejos y profundos, o sea que cuando uno trabaja con esta carta, uno puede verla bien por encimita, pero cuando uno entra también a la parte que es más medular, se da cuenta que esto tiene unas cuantas aspectos muy complejos, son tan complejos, que uno para poder trabajar, como debe ser, uno necesita de mucho tiempo, y de muchas referencias también, porque habla de cosas ahí, que posiblemente están relacionadas con las visiones de Daniel, posiblemente relacionadas con la visión de Juan, cuando escribe de Apocalipsis, tiene que ver con el mensaje de Jesucristo, cuando habló en ese famoso capítulo 24, sobre las señales del fin, que aparece en Mateo, el mismo tema, también se recoge en Marcos, y todo eso, todo eso está en unos textos bien cortitos que tienen esta segunda carta, el problema era, que había una interpretación equivocada, errónea, de la segunda venida, y si usted se fija, cuando vamos ahora en 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2, ahí usted va a ver, el propósito de esta carta es para aclarar este concepto, ¿por qué?, porque la gente que dejó de trabajar, que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención, una de las razones por las cuales había dejado de trabajar era porque ellos habían dicho, no, si ya la venida se inició, esta segunda venida del Señor, ya se inició, entonces.